Hola, soy Talía Chocopar, hotblogger de Saba Falabella. El furor del print está aquí. Las reglas se han roto para que combines rombos con leopardo, rayas con cuadrados e incluso geométricos con manchas de color. Aquí veremos lo divertido de esta tendencia. Crearemos looks originales y sin igual. ¿Vestido felino con chompa cuadros? ¿Por qué no? El vestido de motivos felinos y córtena es una pieza clave de la temporada que sacará a puros. Para romper los esquemas, combínalo con un suéter a cuadros, blanco y negro. Así, lograrás crear una versión más esporte del vestido. Los conjuntos print serán la clave para esta tendencia. Anímate por el print over print. Combina este tipo pantalón harem con una blusa de los mismos motivos. El broche de oro serán los zapatos, delicados para estilizarse y de color entero, para romper la unidad de look. Combinar leopardo con cuadrados podría sonar contradictorio, ¿cierto? El color arena será el hilo conductor de este look y por lo tanto podremos jugar con distintos prints a nuestro gusto. Eso sí, complementa el look con accesorios sobrios y neutrales. Así que recuerda el hot tip. Usa una misma paleta de color para combinar prints opuestos. Permítete que los prints te den personalidad. Mézclalos, combínalos. Nada será demasiado.